... ...y me han dado para arreglarlo, ya subo hacia el carro... ...don Avelino, tres guardias, llegaron al campo... ...se levantaron sin ninguna otra explicación... ...solamente por haber encontrado un arma... ...que no estaba todavía probada de que podía funcionar... ...cuando llegué allá todavía no cumplía los 18 años... ...y debido a eso, a mí me sacan el 2 de enero... ...pero, segundo Mejía Cerdán, primo hermano del que les habla... ...el cayó por mirar cuando disparaban... ...a él le perforan el hombro por acá... ...y esa bala mata a Chacón, correa... ...en la esquina de las cocinas de las cuadras... ...ese es... ...en camino de YouTube, había un grito... ...ajá, bien están mirando... ...yo corría a mi casa... ...yo no sabía del caso, pero... ...con segundo... ...dejada, el cotorra que le decíamos... ...él se fue a su casa, se metió... ...yo me metí al barrio obrero, porque ahí vivía... ...y el temor de las balas... ...porque las esquirlas siempre... ...siempre, siempre se escucharon... ...eso de las diez y media de la noche... ...llegó un señor con la mano agarrado ahí... ...pero perforado este... ...ya no, nosotros no lo podíamos recibir... ...porque con todo lo cargaban pues... ...lo único que hicimos de amarrarlo... ...y no sé quién serían... ...porque eran paisanos... ...que hubiera ido a la huaca... ...o donde hubiera ido a la paradita... ...esa es la huaca... ...ahí no hubiera cogido la bala... ...el impacto, pero... ...esto es bien difícil narrarles todo... ...porque todo el mundo corría... ...nada más que...